Ya trabajado con la gente de Soccer United Marketing, vamos a tener una cancha nueva y eso nos va a ayudar a tener un desempeño normal, regular y tratar de evitar cualquier lesión, que esa era siempre la preocupación del cuerpo técnico y de los jugadores. A partir de este año eso ya es histórico.